Que lo que se coseche llegue hasta la mesa de cada cubano es prioridad para la agricultura en el país. Para ello es decisivo el momento de la contratación que va más allá de la firma de un documento legal. Se trata de contratar todo el potencial que el campesino es capaz de producir respetando los autoconsumos. Fue este un punto clave analizado en Camagüey por el miembro del Buró Político del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, quien señaló que se debe pagar en tiempo las producciones pactadas para que lleguen con la calidad necesaria a la población. Precisamente sobre el tema calidad, recordó que los alimentos deben clasificarse en tres categorías porque son perecederos, aspecto que sistemáticamente no se respeta en los puntos de ventas. Del volumen de producción total planificado para el 2019 ascendente a más de 248.900 toneladas en Camagüey, se logró contratar poco más de 157.000, lo que representa el 63,1%. Contradictoriamente, el sector cooperativo y campesino, a pesar de ser el que más volumen de alimentos produce, es el que muestra más bajos niveles de contratación, solo con un 31%, por lo que Valdés Mesa señaló que queda trabajo por hacer en ese aspecto en la provincia. Sobre el autoabastecimiento en los consejos populares, el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros destacó la importancia de seguir trabajando para llegar a las 30 libras per cápita por mes distribuidas en viandas, hortalizas, granos y frutas. En los meses de julio a diciembre, en Camagüey se logró una per cápita promedio de 13,7 libras por habitante. Los municipios Himaguayú y Esmeralda son los de más bajos rendimientos. Valdés Mesa también indagó sobre la situación de la empresa copio en el territorio. Nos faltan todavía transporte, todas esas cosas, haremos inversiones para completar el transporte, pero hay que usar todos los medios de transporte, hay que usar los camiones nuevos, los modernos, los viejos recuperados, hay que usar los carretones, hay que usar las carretas, las yuntebuelles, hay que usar los caballos, hay que usar todo el transporte que nosotros tenemos para que los productos lleguen a las placitas y los productos lleguen a los mercados en tiempo y lleguen con calidad. En el encuentro, el miembro del Buró Político del Partido reafirmó la certeza de que todos los camagüeyanos en edad electoral asistirán a las urnas el próximo 24 de febrero. En Camagüey, Dairi Basulto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.